Con el fin de continuar apoyando la lectura en la entidad poblana y teniendo el objetivo de impulsar a la ciudad de Puebla como capital de lectura, el día de hoy la Secretaria Federal de Cultura, María Cristina García, y el Gobernador del Estado, Tony Gally, llevaron a cabo la inauguración del Encuentro Nacional de Mediadores de Lectura, el Congreso Nacional de Bibliotecarios, así como el Encuentro Nacional de Libreros, tres eventos que, en conjunto, buscan proporcionar también canales alternativos de distribución de libros, así como acercar la lectura a todos los sectores. Tiene hoy en Puebla un espacio para el diálogo, la experiencia compartida, la convivencia y las propuestas con estos tres importantes foros que se realizan en esta reunión. Yo celebro las acciones que ha mencionado el señor Gobernador, porque, señor Gobernador, van acorde a lo que nosotros nos hemos planteado en la Secretaría de Cultura. Esta actividad se une también a una estrategia de acercamiento a la lectura, dentro de la cual más de 28 mil personas han podido acceder a libros en las bibliotecas públicas del Estado, así como a través de festivales y caravanas culturales. Cabe destacar que este encuentro tendrá lugar en el Centro Expositor de Puebla, realizándose a lo largo de tres días y participando en él 1.200 libreros, mediadores y bibliotecarios. Impulsar a Puebla como capital de la lectura representa una oportunidad para acercarse a esta práctica un tanto olvidada, la cual, invariablemente, será un escaparate para este sector. Para plataformas digitales, Iris and Jay.